desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en esta mañana de verano ya verano oficialmente aquí en nuestro país y bueno es por la mañana hace mucha claridad y por eso pues hoy prefiero salir con las gafas para no estar prácticamente todo el vídeo con los ojos cerrados yo creo que ha llegado ya la hora de probar nuestra incubadora casera automática la última que hicimos con doble bandeja de volteo automático para los que os están incorporando poco a poco a este nuestro canal de incubadoras caseras aquí os dejo el enlace donde está todo el paso a paso de cómo hicimos esa incubadora casera un montón de vídeos eso sí una incubadora que tiene menos de casera porque hay que reconocer que tiene muchas cosas muchos componentes que son comprados como por ejemplo los termómetros y hidrómetros que nos sirven de referencia las dos bandejas de volteo automático que son con motores súper lentos con lo que nos ahorrábamos la conexión y comprar también por ejemplo el timer y otras cosas más pero siendo así para los que os podáis permitir el lujo de tener esos accesorios o que los tengáis a vuestra disposición en los distintos medios pues decidimos hacer esa incubadora también para los que no tengáis tantas posibilidades por el tema económico o porque en vuestro país no podáis conseguir tantos dispositivos aquí os dejo el enlace aquí lo tenéis de otra incubadora que hicimos en caja de plástico con volteo semi automático y que ya probamos y que nos fue muy pero que muy bien el vídeo lo subimos hace poco pero como ya digo en este enlace que ha aparecido por aquí pues tenéis también todo el paso a paso de cómo hicimos esa incubadora son los dos últimos proyectos que hicimos que los estamos probando prácticamente casi a la vez hemos puesto algunos vídeos diferentes para que no sea todo tan seguido y siempre de lo mismo y en fin si por casualidad queréis ver todos los vídeos de nuestro canal al final de este vídeo al final de todos nuestros vídeos os ponemos nuestra incubadora roja donde pulsando en esa incubadora roja podéis suscribiros tranquilamente a nuestro canal y recibir información o aviso cada vez que hagamos vídeo cada vez que hagamos un directo en fin cada vez que os contemos nuestras experiencias también si queréis seguirnos a través de nuestro blog aquí os dejo el enlace ponemos todos los vídeos que subimos en nuestro canal de youtube y también hacemos comentarios más extensos que no hacemos aquí por no enrollarnos tanto dentro de nuestros vídeos y hacer vídeos demasiado largo en fin que lo dejamos aquí os recuerdo como siempre que estamos en marchena sevilla andalucía desde mi pueblo desde aquí hacemos esto para todos vosotros para todos los que nos queráis seguir y hoy vamos a comenzar a probar nuestra incubadora con unos huevos de gallina desde marchena sevilla andalucía con la imagen de este hidrómetro vamos a comenzar el vídeo en esta prueba que le vamos a hacer a nuestra incubadora casera automática la temperatura está subiendo poco a poco la humedad como veis también está bajando está ahora mismo en torno al 60 por ciento y es que hemos tenido abierta nuestra incubadora durante un rato mientras hemos estado colocando en el interior los vasos de agua bastante altos bastante cerca de la resistencia de silicona para conseguir mayor temperatura en el agua y por lo tanto que aumente la humedad relativa pero vamos a mirar dentro y vamos a salir de dudas de cómo hemos colocado al final los vasos y te cuento cómo se ha comportado la humedad con esta modificación pues aquí están las dos bandejas de volteo automático y así hemos colocado los vasos de agua en el interior como veis hemos puesto tres vasos y con estos tres vasos hemos conseguido un 60 algo más de humedad relativa para lo que nosotros queremos pues nos sirve de sobra porque así vamos a mantener la humedad relativa en el 60 por ciento hasta el final de la incubación con eso creemos que es suficiente para llevar al éxito a la prueba que vamos a comenzar en el día de hoy a nuestra incubadora casera como veis está muy cerca el recipiente de agua de la resistencia de silicona y al fondo también veis y exactamente igual ese tercer vaso está muy cerca muy cerca de la resistencia de silicona ya lo podéis ver lo que hace que el agua pues alcance mayor temperatura y evidentemente la humedad relativa suba con más facilidad siempre os digo que cualquier modificación que hagamos en el interior tiene que llevar acompañado un nuevo ajuste de los parámetros de nuestra incubadora y así ha sido y en concreto un par de vosotros me comentaba y a través de los distintos medios que si el colocar los vasos pues a esta altura no iba a modificar el comportamiento del ventilador en lo que al reparto del aire se refiere por el interior pues lo hemos comprobado y no ha sufrido ningún cambio tenemos la misma temperatura en cada una de las dos bandejas y la prueba que le vamos a hacer a nuestra incubadora va a consistir en meter 12 huevos de gallina vamos a colocar 6 en la bandeja de arriba y otros 6 en la bandeja de abajo vale allí al fondo veis el hidrómetro que lo he cambiado de posición la sonda para ver si realmente tenemos la misma humedad relativa dentro de toda la incubadora y así ha sido ahora antes de pasar a la incubación pues colocaré la sonda del hidrómetro otra vez en la parte de abajo ya que también es termómetro nos mide la temperatura y quiero saber tener controlado en cierta manera la temperatura que tenemos en cada una de las bandejas durante el periodo de incubación como digo comenzamos ya la prueba nuestra incubadora casera y lo hacemos con 12 huevos de gallina pues bien ahí tenéis un primer plano de esos 12 huevos de gallina a los cuales vamos a hacerle la prueba nuestra incubadora con 6 arriba y 6 abajo los colocamos buscamos la disposición activaremos en las bandejas son recordar de giro lento prácticamente inapreciable y como digo en este primer vídeo echamos a andar ya nuestra incubadora después de varios vídeos que hemos tenido con la construcción paso a paso en este nuevo proyecto metemos los huevos en la incubadora y aquí comenzamos ya nuestra prueba para ver si funciona pues ahí los tenéis 6 en la bandeja de arriba y otros 6 huevos en la bandeja de abajo una docena de huevos 21 días de incubación y ya veremos pronto qué es lo que ocurre como siempre os recuerdo cada vez que puedo pues en las bandejas estas de volteo automático la punta del huevo para abajo temperatura 38 humedad relativa 60 por ciento esos son los parámetros de esta incubación que comenzamos en el día de hoy y por supuesto también recordaros que a partir del día 18 de incubación pararemos la bandeja de volteo y ya veremos qué es lo que ocurre si podemos intentaremos hacer un directo con los nacimientos si se llegarán a producir de esta nuestra incubadora casera parte de ellos para poder asistir en directo al nacimiento de algún pollito y ya después grabaríamos el resto para contar los resultados totales que se hayan producido en esta prueba nuestra incubadora casera como digo la novedad pues los vasos ya colocados con esos aros metálicos atornillados a las paredes y repito que no ha cambiado para nada lo que es el mapa de temperatura del interior de nuestra incubadora casera así que con esto poco más que contarte saludos como siempre desde marchena sevilla andalucía y vamos a intentar hacer incubaciones de otras especies como digo estamos en manos a la obra pero estamos haciendo las pruebas a nuestra incubadora hemos hecho la prueba anteriormente a nuestra pequeña incubadora a la incubadora de pequeña capacidad en caja de plástico y estamos haciendo rápidamente la prueba a esta otra incubadora nuestro último proyecto para para poder ya centrarnos en otros proyectos en otros vídeos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras seguimos con esto vamos a ver qué pasa haremos otro vídeo cuando estemos prácticamente en la mitad de la incubación y así estaréis informados completamente al día de cómo se va sucediendo esta incubación con huevos de gallina y